Hola que tal amigo mi nombre es Jorge y tu estas en tu canal Geekzone MX y en este video te voy a enseñar a como grabar la pantalla de tu dispositivo sin tener jailbreak este truco va a funcionar en cualquiera de ellos hasta ellos 10.1 o 10.2 osea no importa que ellos tengas este truco te va a funcionar únicamente te vamos a tener que ingresar a la dirección que te estoy dejando en la descripción que es esta y automáticamente entrando nos va a dejar este botoncito verde estatua de japonés así que simplemente sigue mis pasos vas a presionar este botoncito y automáticamente va a empezar a cargar y una vez que termine de cargar nos va a mandar a la aplicación de ajustes ya una vez en la aplicación de ajustes únicamente tendríamos que poner instalar nos pediría nuestro código y automáticamente comenzaría a instalarse pero antes nos instalaría una advertencia tratada de certificados y solo le daremos a instalar nos vamos a poner instalar y automáticamente le vamos a tener que confirmar la opción de dando de nuevo instalar una vez que se haga esto ya tenemos el perfil instalado regresamos a la página y aquí en la barra de dirección vamos a poner video así vamos a poner video presionamos ok y presionamos en la lupa para que empiece a buscar ya teniendo el resultado nos va a parecer que pesa 4.1 megas presionamos y nos va a decir que si queremos instalar damos instalar y únicamente tendremos que esperar a que termine la instalación esperándolo en la parte de pues en el springboard como puedes ver carga carga, carga, carga y empieza la instalación es una instalación muy rápida aún siendo una página china dice instalado y video ya podemos entrar pero cuando queremos entrar nos dice que este desarrollador no es confiable o sea nos hace la advertencia de seguridad para evitar que nos haga la advertencia de seguridad simplemente le vamos a dar de nuevo cancelar y una vez llena ajustes simplemente tendríamos que entrar a Larius Corporation y pondríamos confiar en Larius Corporation aquí nos ofrecería que si queremos confiar de verdad ponemos confiar y listo ya podemos ingresar a la aplicación sin ningún problema y ya una vez en la aplicación como puedes ver me va a permitir decir que si quiero elevar ese audio o sea que todo el audio que salga de mi dispositivo lo grabe que si quiero que grabe el micrófono que quien quiero que grabe que si quiero que grabe la pantalla la cámara trasera la cámara delantera o sea esto también nos va a servir para hacer video en secreto y nos va a aparecer la resolución que queramos que si queremos 320 540 720 1080 y cuantos fotogramas por segundo siempre ponlo máximo porque para que todos tus medios tengan una muy buena calidad y listo únicamente tendríamos que presionar Start para comenzar a grabar por ejemplo vamos a poner que quiero que grabe la pantalla que quiero que grabe el micrófono y listo presionando Start aquí nos aparecería un pequeño tutorial de como tenemos que hacerlo dice que es revolucionario usaríamos el AirPlay o sea de la forma que yo estoy conectado a mi computadora pero se va a conectar a tu mismo teléfono y se va a empezar a grabar tendríamos que seleccionar mi video y comenzaría la grabación entonces únicamente tendríamos que regresar a la parte de AirPlay y nos debería aparecer aquí video iPhone de Jarocho nosotros lo seleccionaríamos y listo comenzaría la grabación y para terminar la grabación únicamente regresaríamos a AirPlay y pondríamos bocina así como se terminó la grabación en este momento se terminaría de mismo modo en nuestro dispositivo y bueno amigo por mi parte esto sería todo espero te guste la aplicación y le saques provecho si tienes alguna duda de cómo se usa recuerda que aquí te va a aparecer un pequeño tutorial pero de todas formas tú puedes preguntar en la parte de los comentarios te repito una vez que tengas todo descargado te va a aparecer la opción de AirPlay vas a seleccionar tu propio teléfono y una vez que selecciones tu propio teléfono va a comenzar la grabación y ya cuando quieras terminar la grabación únicamente vuelves a usar el multitareas y pones que se proyecte nada más a tu bocina y bueno por mi parte esto sería todo espero te guste el video y yo yo te veo en el próximo video